Alegría, como la luz de la vida Alegría, como un payaso que se grita Alegría, del estupendo grito de la tristeza loca Serena, como la rabia de amar Alegría, como un asalto de felicidad Alegría, I see a spark of life shining Alegría, I hear a young men still sing Alegría